Bueno, y en primer lugar, darles las gracias por estar aquí y disculpar a nuestro secretario, que él es siempre el que presenta a la mesa, pero magníficamente, yo siempre digo que es el mejor secretario que tiene la comunidad valenciana, pero un motivo, gente, de estar en un relativo con su madre, de mantener a dejar de poder estar hoy con nosotros. No obstante, me ha dado escrito lo que pensaba decir, muy escueto, porque el tiempo apremia y lo que queremos es que se acabe un poquito antes para que ella tenga tiempo para firmar libros, que de eso se trata, y como tenemos aquí al profesor que le va a hablar muy bien del libro y después ella nos dará las titeladas de aquello que falte, supongo que no hace falta extenderse muchísimo más. De todos modos, yo creo que todos ustedes están aquí y ya conocen sus méritos sobradamente. De todos modos, leeré lo que el secretario me ha dejado, que es lo que iba a hacer. Por lo tanto, lo que iba a hacer yo, pues, que le galle, simplemente decirles que el día 25, el corte inglés de la calle Colón, a las 7 de la tarde, recogeremos un premio que nos han concedido la Unión Nacional de Escritorios de España. Es un premio muy importante porque otorga tres premios y este es el máximo y viene desde Medilla a otorgárnoslo. Están las lectoras generales del libro en la mesa, vienen también dos diputados, vienen casi todos los presidentes de las asociaciones culturales de la comunidad valenciana y me gustaría poder contar con la presencia de todos ustedes para acompañarnos. El Ateneo Blasco y Valle tiene nueve delegaciones por toda España y yo creo que hemos alcanzado cierto nombre y me gustaría, pues, compartir con todos ustedes esta rara alegría de que nos dan un premio tan importante como es para el Movimiento de Escritores por los Derechos Humanos. Es decirles que el Movimiento de Escritores por los Derechos Humanos no es que sea una pieza parte del Ateneo Blasco y Valle, está dentro del Ateneo Blasco y Valle, simplemente es un apartado en el que trabajamos todos los escritores del Ateneo para hacer conferencias escritas sobre los derechos humanos. Tenemos conferencias una vez al año durante tres días y también quiero invitarles porque este año vamos a abrir las puertas a que toda persona, bien sea escritor o poeta o que tenga inclinación por escribir y quiera manifestarse, que escriban dos folios a doble espacio sobre los derechos humanos, bien sea poesía o prosa, y que nos lo manden antes del 15 de julio, que vamos a hacer un libro conjunto y lo entregaremos en octubre, que daremos paso a las jornadas de escritores por los Derechos Humanos. Pues nada más, si habéis interesado, pues no sé, quizás convendría dejaros después allí una hoja en blanco y ustedes nos van apuntando su teléfono o su móvil y ya les enviaríamos más o menos más información. Lo dicho, voy a leer lo que nos ha dicho el secretario. Antes quiero decir que tengo la novela de Carmen, que le agradezco muchísimo, que haya tenido el detalle de regalármela y de dedicármela, tanto a mí como al secretario, y por lo que he leído de ella me he dado cuenta, y ustedes se van a dar cuenta enseguida de por qué, allá abajo hay un letrero que lo he hecho yo, y estaba preguntando a la hora de escribir de qué se trataba lo que el libro que vamos a presentar, si era ensayo o era novela. Y es que lo que he leído me he dado cuenta de que está a caballo entre la novela y el ensayo, porque es la historia de unos personajes, pero está recatando tan magníficamente todo aquello por donde van pasando, todo lo que tiene que ver con todo lo que ocurre en Egipto, incluso con particularidades de la historia, que es que quien no ha estado nunca en Egipto yo creo que no le falta ir, porque es que se lo puede imaginar perfectamente, por eso yo digo, esto no es una novela, esto hay que elevarlo a la categoría del ensayo. Y por eso he puesto los letreros, ensayo, en Nueva Buena Carmen, yo creo que vas a tener muchísimo éxito con esta novela, y vamos a leer lo que nos ha puesto el secretario, Celestino Álvarez. Dice, a nuestro apegueo le cabe la enorme satisfacción de contar entre sus filas con una brella de artistas en las diferentes facetas del arte y de la cultura en general. Una de esas artistas es la escritora que hoy trae ante ustedes una interesante obra que acaba de ver a mí, se trata de Carmen Ratén. Y digo que es una artista porque hace de la literatura un verdadero arte que incandila al lector. Ella trae las evidencias de aventuras de tal modo que despierta el interés del lector situándolo en el campo de los hechos y haciéndole vivir las situaciones que va describiendo. Pero no soy yo quien debo hablar del libro que hoy se presenta, ni del nivel de la literatura de nuestra escritora. Para ello contamos con una personalidad que a continuación les presentaré. Yo me invito a dar unas breves pinceladas sobre la figura de la profesora Carrera, que es verdadero apellido de Carmen Rallín. Ella, como tantos escritores, poetas y filósofos, también tiene su pseudónimo. La de nuestra autora, Carmen Rallín, es la más encomiable de las profesiones. Nada tan respetable y digno de admiración como el dedicarse a la formación de personas jóvenes que a fin de cuentas son el presente y futuro de nuestra sociedad. La profesora Carrera es maestra de enseñanza primaria y se licenció y se doctoró en Ciencias de la Educación por la Universidad de Valencia. La docencia la ha ejercido en diferentes niveles educativos y comenzó con la escuela primaria, pasó después por el instituto y acabó en la Universidad de Valencia como profesora ciudadana. Y sus inquietudes no solo le han hecho moverse en la enseñanza, sino también en la investigación. De manera que en las principales universidades españolas ha formado parte del grupo de investigación y de innovación educativa. Todo esto ha llevado a la profesora Carrera a adquirir un elevado prestigio que le ha abierto las puertas de universidades de ultramar como México y Argentina. Decir también que nuestra autora ya ha publicado numerosos trabajos entre libros, capítulos de algunos de ellos y artículos de carácter científico productores de sus investigaciones y que no voy a nombrar porque sería muy extenso. Por último digo que Carmen Gallín, que se tiene por una escritora inédita, pero eso lo piensa y lo dice desde la modestia porque es también una de sus cualidades. Atendiendo a su historial por todo lo dicho y lo que he omitido, podemos deducir no solo que es una entusiasta e incansada investigadora, sino también una escritora consagrada. Y lo más importante, una maestra, figura que está llamada a desaparecer hoy por muchos profesores, pero la engañable figura de la maestra o maestro es lo que por desgracia más echamos de menos en esa escritora. Y esta es, queridos amigos, la cuarta semblanza de la profesora Carrera o de la escritora Carmen Gallín. Que me perdone nuestra autora, ustedes también, por haberme dejado tantas cosas en el quintero, pero sacarán ustedes sus propias conclusiones acerca de ella si compran y leen su libro. Y ahora voy con don Manuel López Torrijo. Y les presento a continuación a quien, como les dije, les hablará más y mejor que yo de Carmen Gallín y de su libro. Se trata de don Manuel López Torrijo, una personalidad que, por las noticias que tenemos, posee una excelente preparación cultural y una elevada talla intelectual. Estas características son avaladas por las intensas e dilatadas actividades a las que se ha venido dedicando, también por su experiencia, en estas actividades, así como por los cargos que ha desempeñado. El profesor López Torrijo es doctor en Filosofía y Letras en la sección Ciencias de la Educación. Y como la profesora Carrera, una de las actividades en las que se ha centrado ha sido la docencia y la investigación enmarcadas en torno a tres principales líneas. La historia de la educación, la educación inclusiva y la educación e integración social del deficiente auditivo. Lo cierto es que solo con lo dicho se puede apreciar que el profesor López Torrijo es una persona comprometida no solo con la cultura, sino también con la sociedad y con aquellas personas que, por ciertas carencias físicas, están más necesitadas de ayuda que otras. Dentro del afán por superarse, pero también por ayudar a las personas con deficiencias auditivas, el profesor López Torrijo ha publicado un buen número de libros, artículos y comunicaciones a congresos nacionales e internacionales. Podemos citar, entre otras, la educación y la sociedad en la Valencia Ilustrada. Esto es para una historia de la educación especial, la integración escolar, con un análisis del desarrollo legislativo y la educación de las personas con soltera. La verdad es que tiene más trabajos realizados y publicados, pero sirvan los mencionados para darnos una idea de su dedicación y compromiso con la educación y con la ayuda a los jóvenes. Y esta es la sembranza también, de un modo muy resumido, como la de la profesora Carrera, del presentador de la ficción, del profesor López Torrijo, que ha tenido la gentileza de estar con nosotros y que, por su preparación intelectual y también por su amistad con la autora, es la persona idónea para presentar el libro que tienen ante ustedes. Gracias. Le dejo con el profesor Terville. Y así es. Gracias. Gracias. ¿Sí? ¿Sí oye? ¿Sí oye? ¿Sí oye? ¿Ahora sí? ¿Sí? 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 ¿Puede estar, ¿no? Muchísimas gracias a la Ateneo por la posibilidad de participar en la presentación de este libro de Carmen. En realidad, estoy aquí por amistad. Uno de los regalos tal vez más importantes que vive en la Universidad de Valencia es sobre la Universidad de Carmen. Con ella he pasado muy cerca, últimamente muchos años de mi vida, y participar esta tarde contigo para mí es un honor de los años. El libro del que vamos a hablar esta tarde es un relato de viajes. Cuenta una parte de los viajes de una pareja que aparten en el libro con el nombre de Estrella y David, y nos cuentan los cuatro días de peligro por el Nilo, y otro día más yendo a la zona de las pilares. Estrella, que es la protagonista, había sido de niña, así se le escribe la misma, una niña inquieta por su entorno. Se sentía atraída por muchas actividades, jugando, vendiendo a modo de truque sus tebeos, libritos o cuentos, enseñando a sus amiguitas. Le gustaba ser la maestra que comunicaba sus eficientes conocimientos de forma lúdica. Yo creo que este libro esta tarde es como un juguete de esta muñeca, de esta niña de arte. Es como una muñeca, me parece. Yo diría que es una muñeca, o más exactamente una matriusca, como esas muñecas ruses. Porque para mí el libro tiene como tres niveles, como tres dimensiones, que voy a intentar describirles, analizando el contenido, el estilo, el autor y el libro. Yo creo que este libro tiene una primera imagen, una primera impresión, un primer nivel, que aparece como un libro de viajes. Es un relato de los turistas, sin duda una buena turista que nos puede enseñar y nos puede mostrar lo que normalmente hacemos en un viaje, que recogemos con nuestras tardes, con nuestras cámaras. El libro va repasando el capítulo 2 de las pirámides, la Esfinge, Pastar de Tebas, Luxor, Isla de Philae, Tendera, de nuevo Giza. Son, como digo, cuatro días por el Nido y otro luego en la zona de las pirámides. Pero el libro describe muchas más cosas. En este plano turista, van el corto del Cairo, el Calcalini, nos hablan de las bebidas típicas de aquí, el Calcadé, las fiestas de las barabellas, las palucas del Nido. El estilo, en esta dimensión, es un estilo fluido, coloquial, desenpadado, yo diría viajero. Podríamos decir que la autora de esta dimensión es Carmen, sin más, una estrella. Una turista, inquieta, curiosa, muy bien informada y selecta en las cosas que dice. A esta dimensión del libro le podemos titular sencillamente Un viaje, por ejemplo. Miren, por ejemplo, como relata algunos de estos monumentos. O algunos de los monumentos. Acompañados por Iberajín, hacemos nuestro recorrido desde el aeropuerto, atravesando la ciudad de El Kerr. En esta retrovisita pasamos por el elegante barrio de Liópolis, la zona residencial de las diferentes embajadas. A lo lejos vemos la gran mezquita con su magnífica cúpula, construida por un califa del siglo IX para la expansión naziciosa del Islam. Con una simple mirada, constatamos la superpoblación de esta ciudad y el caos del tráfico con coches circulando enloquecidamente sin respetar las señales del tráfico ni a las personas. Por fin, vemos el vale de Lili. Lo atravesamos por uno de sus puentes. Ahora sí podemos decir que estamos en Egipto, en la tierra roja de los faraones, de los grandes milenarios colosos que nos esperan, no sabemos desde hace cuánto tiempo. Así escribe Carlos. Pero yo creo que hay una segunda dimensión. Si destapamos esta matriusca, podemos encontrar otro libro distinto. Yo diría que es un libro sobre la cultura del Egipto, la cultura del Egipto antiguo. En esos mismos capítulos, en torno a esos mismos temas, sin desde luego pretender ser un compendio enciclopédico de la historia, ella misma lo ha anunciado, quiero describir todas las dinastías, toda la historia, todo el elenco de reyes, etc. Pero sí, se propone dar lo que ella llama, y digo literalmente, unas pinceladas orientativas que ilustran la magnificencia de la coreografía egipto. Para mí, estas pinceladas de la cultura, que ella así lo define discretamente, son una auténtica lección magistral de una lección, además, heterótica. Una lección crítica sobre la cultura antiguo. Como temas podemos ver la forma original de describir la esfinge, la estructura de los templos, nos va mostrando lo que es la casa de la vida. Es muy interesante el pasaje que dedica a las mujeres egipcias, se nota su sensibilidad por el tema del género. En este caso, en esta dimensión, el estilo del libro es preciso, merguloso, muy documentado, rico, culto, en suma científico. Porque no olvidemos que Carmen Carrera es doctora. Y esa sería exactamente la doctora de esta parte. Una doctora, una profesora de universidad, luminosa, disciplinada, bien documentada. Si aquí acaba el libro, podríamos titularlo La cultura ancestral de Egipto. Me permiten que les dé ayer un trocito en el que podíamos más o menos ver cuál es la inversión cultural con la que ella va a cincelar la historia. Para el científico Robert Baumann, la antigüedad, está hablando de las pirámides, se remonta a 10.500 años antes de Cristo. Según su testimonio, la gran pirámide podría tener entre 12.500 y 13.000 años. Es posible que la marca de la erosión de las aguas que llegaban hasta allí nos proporcione otro dato a tener en cuenta. Y si consideramos los trabajos de Simchid, nos perdemos en la noche de los tiempos en relación a su antigüedad. La posición de la ciencia oficial data estas construcciones en torno a los años 2.500 a.C. y cita varios actores. Este es el nivel de documentación con el que sustenta realmente todos sus trabajos. Pero yo creo que hay una tercera dimisión. Podemos destapar esta parte de la matriusta y llegamos a la parte para mí la más importante, la más especial del libro. Yo he estado en la titularía La magia de Egipto. El contenido de esta dimensión es la sabiduría arcana, el misticismo, la belleza, la alquimia que encierra el Egipto Antiguo. Y aquí nos habla de dioses, de diosas, de faraones, de reinas, de sacerdotisas, de tradiciones, de leyendas. Nos explica la parte punta de los templos, los símbolos iniciáticos de los genoclíficos, la fuerza espiritual de los cintos sagrados. Hay dos capítulos especialmente dedicados a esto, pero en realidad libre está todo el transido de esta dimensión. Aparece astrología, numerología, nos cuentan las doce horas que Napoleón se enterró en el seno de la gran pirámide, para algo que solo guarda. Nos habla de la geometría sagrada, del significado de la cruz real, de la fiesta europea, de los marcadores temporales de la era dorada, de la diosa Isis, del rey que egipcio, del Zodíaco Ederdera, de la biblioteca de Napaunami, del Códice de Berlín. Tantísimas y tantísimas cosas realmente interesantes, excepcionales. Creo que es, y utilizo sus propias palabras, el alma que habla de Egipcio. Y creo que esta es, de alguna forma, la tarea que ella misma se había impuesto cuando cogió la pluma para escribir este libro. Reescribir, reescribir, de forma en que redoxa la historia del Egipcio artístico. O, como dice en la introducción, recrear un espacio de conocimiento lúdico y espiritual. O, como también dice en una de sus dedicatorias, dar las herramientas de consciencia para profundizar en el saber, para aprender juntos. Tal vez por eso mismo, el libro termina presentándose como un viaje inconcluso. Como un viaje con ganas de retornar a seguir a la vida. En esta tercera dimensión, el estilo del libro es profundo, didáctico, magistral, yo diría mágico. ¿Y quién es la autora? La autora, en este caso, es Carmen Rechi. Como tantos escritores, desde Platón hasta la última autora de los libros de... Rob Rowling, pasando por Monter, por Azorín, por Clarín, ha votado, en este caso, por disimularse detrás de este pseudónimo. Carmen Rechi es, yo creo, esa niña de Zapapa que en un momento, cito también sus palabras, sintió que en alguna época sabía leer las estrellas y enseñar su significado. El título, en este caso, de esta tercera dimensión, sería exactamente Caminando por el corazón de Egipto. En una actitud activa. Y no en lo que recogería la cámara de un protógrafo o la erupción de un anticlope, sino calando en el auténtico corazón de Egipto. Creo que el título, como tantas otras cosas, es sumamente alegre. Pero estas tres dimensiones están mezcladas en toda su creación. Yo he hecho una disección, diríamos, analítica, pero en realidad ella lo escribe todo de forma conjunta. Si me permiten una última lectura suya, van a ver cómo conjuga estas tres dimensiones en las que ya les invito a disfrutar. Está narrando el pasaje de la esfíncia y dice, llegamos a la esfíncia. Su imagen es un bello misterio con cuerpo de león acostado y un rostro héroe. Su cuerpo estuvo pintado antiguamente de color rojo y su tocado de la cabeza, anemes, era de color azul con rayas horizontales. La primitiva esquíncia tenía un rostro femenino, pero debido a los deterioros y agresiones sufridas, hubo que restaurarlo. Su nariz desapareció y así la vemos actualmente. En ella se unen dos signos con de acá. El de Leo con su energía masculina y el de Virgo con su energía femenina. Durante mucho tiempo se ha generalizado la idea de que podía ser el rostro del faraúque Fred, quien está haciendo guardia ante su tumba con un centinela cuidando responsablemente de lo suyo. Las teorías más avanzadas consideran la esfinge con la antigüedad de al menos 12.000 años, y es posible que perteneciera a la llamada Era de Leo. Lo que sí parece cierto es que es el monumento conocido más antiguo en él, y cómplitas que en la ciencia todavía ha regresado. A la esfinge se le han atribuido distintos nombres, tales como la guardiana de todos los tiempos, Horus en el horizonte, un guía sagrado, la esfinge. Existe una inscripción de Nerón que calificaba a la esfinge de Armachis, Vigilante y Salvador. Estas denominaciones muestran aspectos significativos de su esplendor en épocas distintas. Ante la esfinge queremos conectarnos con ella y sus misterios. Por eso, en silencio, nos concentramos y suspendo aquí mi lectura para que la consigna rolo a ustedes. Creo que este libro que esta tarde presentamos es como una muñeca que esa niña del barrio de Zahar nos muestra para que nos busquen. Sé, porque he tenido el privilegio de acompañarla en este tiempo de la nación, sé del cariño con el que esta niña nos lo brinda esta tarde. Puedo asegurarles el enorme mimo con el que ha cuidado cada uno de los detalles de la presentación y del fondo. Como ha elegido el tipo de letra, el tamaño de las páginas, las fotografías, las cintas con las que nos roba cada capítulo, las marcas de agua con las que vas salpicando algunos símbolos que nos va dejando a lo largo del libro. Pero no solo desde este disfrute, desde esta alegría infantil es como se presenta esta obra, sino sobre todo desde el aprovechamiento y la generosidad de una persona madura, estudiosa y responsable. Si nos demuestran, por ejemplo, las ricas referencias bibliográficas donde uno puede encontrar realmente documentación más allá de las simples enciclomerías. Desde la riqueza de saberes, desde reflexiones críticas, vivencias y mensajes trascendentes, nos habla la maestra además de la vida. Gracias, Carmen Jardín, por este libro con el que nos invitas a seguir jugando, a disfrutar con el aprendizaje de tu Egipto y en suma a crecer juntos. Gracias, Carmen, por tu alegría y por tu majestad. Gracias, profesor Manuel López, por tal magnífica presentación. Y ya les había adelantado yo en los comienzos de que tenga el libro, no van a visitar el Egipto porque ya se nos presenten bien. De todos modos, si después de leer el libro van a Egipto, se darán cuenta de qué dirán. Aquí esto es tal como Carmen nos lo ha contado. Será una gran ayuda muy importante para conocerlo bien. Bueno, pues, le dejamos ahora con la palabra de Carmen. Supongo que ella tendrá que decirnos muchas cosas. Qué fue lo que le movió a escribir este libro, cómo se ha documentado, cuántas horas se ha robado al sueño por las noches, porque eso es lo que solo pueden hacer los suscriptores. Tenemos nuestras ocupaciones diarias y cotidianas, y por las noches cuando nos ponemos a escribir, que estamos en excedente, que no nos gusta, que podemos utilizar mejor. Y ahora ella nos va a contar todo eso, aparte de otras cosas que se le han quedado en el quintero, tanto al profesor López como a mí, y que ella quiera que ustedes lo sepan y que nos compartan. Adelante, Carmen. Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Se oye bien? Vale. Pues buenas tardes a todos y bienvenidos a la presentación de esta obra, que como todos ya sabéis, se titula Caminando por el corazón de Egipto. Como es obligado y de cortesía, y porque me nace del corazón, quiero agradecer a nuestra Presidente de aquí del Ateneo, pues su buena acogida para presentar el libro. También las gestiones tan eficaces que ha conseguido hacer para que el día de hoy sea una realidad, puesto que siempre hay inconvenientes y el único día disponible todo el mes era hoy. Por lo tanto, pues aquí estamos. Es el día de la coronación. Exacto. Y todos los actos más. Hoy es todo. Dos actos más. Dos actos más. Pero mira, está a tocar lleno. Muy bien. Bueno, y también, aunque no esté aquí presente en este momento, pero sí que me gustaría agradecer unas palabras al secretario del Ateneo, Celestino Álvarez Cienfuegos, que amablemente ha preparado un perfil escueto para poder describir con todo cariño, como habéis visto, su intervención en relación a mi currículum. Pero bueno, por cuestiones familiares no está y ha tenido que realizarlo, Isabel. Y ahora, pues sí, quiero también dar las gracias de todo corazón a mi presentador, a Manuel López Torrijo, por haber accedido a ser mi presentador en primer lugar. Esto no es poco, ¿eh?, en estos tiempos, de darle más faena a la gente. Por su valiosa aportación profesional, se ha leído el libro, me ha seguido paso a paso, ha estado conmigo ahí a pie de obra casi para que pudiéramos comentar juntos algunas cuestiones que a mí a veces me inquietaban, y sobre todo por su amistad y cariño desde hace tantos años. Y este es mi agradecimiento profundo en este momento, y desde siempre, por supuesto. Bien, ahora ya centrándonos en cuestiones relacionadas con esta obra, en primer lugar, me gustaría dar cuenta de los motivos por los que ha sido escrita, por los que se ve la luz, y ha habido distintos. En primer lugar, mi pasión por Egipto. Creo que la pasión por esta cultura del país del Nilo es patente. Hay muchos aquí en la sala que hemos hecho juntos estos viajes. Ha venido una representación de esas personas que, aunque hacía muchos años que no nos veíamos, pero desde nuestro primer viaje a Egipto en 1998, pues ahí estamos entusiasmados siempre con lo que este país nos ofrece. Y a esta representación también, que hemos compartido tantas cosas, pues quiero dedicaros a los que están y a los que no han podido venir. Y también mi agradecimiento. Bien, además de esta pasión por la cultura, ¿por qué? Pues porque Egipto encierra grandes bellezas, unos grandes monumentos que si no se contemplan y estás allí, es difícil que nos los imaginemos con una fotografía, con una diapositiva, pero vivirlo es otra cosa. Entonces Egipto encierra muchas cosas. Encierra algo que podrían llamarse sonidos mágicos, colores espectaculares, energía, misticismo, tradiciones. Y entonces de todo esto surgió mi interés por plasmar, por escrito, las vivencias que iban dándose en cada uno de los cuatro viajes que he realizado en persona. Porque, como comprenderéis, mentalmente hay muchos más. Bien, entonces de escribir algunos lugares sagrados emblemáticos, con algunas cuestiones también más trascendentes que aparecen en la obra, era para mí todo un reto. Y al hilo de la escritura iban sucediéndose, pues, ideas que debían de ser claspadas. Y, lógicamente, desde lo que es mi mundo conocido, lo que yo vivía con estas lecturas, estos recuerdos y tal, pues, necesitaba darle luz. Aquello que yo había experimentado o que iba aprendiendo de una forma continuada. Pero, y siempre hay un pero en todo, para escribir algo te tienes que plantear muchas cosas. Y surgió una cuestión clave. La cuestión clave era tradición académica o libertad. Un gran dilema. Entonces, para escribir tienes que optar. Academicismo, academicismo, y más, es lo que parece que rige siempre nuestra vida, desde una mente lógica, ortodoxa, bien formada, escolástica, etcétera, etcétera. O, actuar como una libre pensadora. Este dilema, la verdad es que me mareó un poco. Porque sabemos que la ciencia oficial ha producido muchas obras sobre Egipto. Pero, ya darles ese toque diferente que a mí me estaba sugiriendo todo este entramado de experiencias y vivencias, pues, no era lo mismo. Bien, he tenido que combinar ambos aspectos. Y como veréis, respetando lo visible de Egipto, y también recurriendo a lo no visible. Lo que está más allá de lo oficialmente aceptado. Pero siempre, siempre desde el respeto y la libertad de elegir. Para escribir, y por formación, y por hobby incluso, he tenido que beber en muchas fuentes de conocimiento. La educación ha sido la principal para mí, como educadora, que soy y seré siempre. En la literatura, en la filosofía, en la metafísica, en el esoterismo, la historia y las culturas ancestrales, la tradición oral y escrita, y por supuesto, en la ciencia misma de Egipto. En lo que han sido estas obras escritas que hay, que algunas amigas, pues, me han prestado amablemente, porque alguna de ellas es especialista en el tema. Y todo esto se ha ido conjugando. Además, para que veamos los motivos, que para mí son muy fuertes y le dan todo ese entretejido a mi obra, siempre vamos a contar historias. Siempre, desde toda la vida, yo lo recuerdo. Porque creo que las historias tienen una función importante. Dado que tienen un contenido, tienen unos símbolos, tienen unas formas de acceder a plantear lo que se quiere decir de una manera muy peculiar. Y, sobre todo, porque nos ayudan a una gran apertura en nuestra mente y en nuestro corazón. Y yo me he atrevido, entonces, con todos estos ingredientes, a contar esta historia. Estos motivos, avanzando un poco más, me han llevado a un nuevo despertar. Porque, a través de viajes y estudio, voy conociendo la sabiduría de distintas culturas milenarias, principalmente, cultura egipcia, maya, azteca, colteca, incas, etc. Y todas ellas van dejando una huella en mí. Aunque luego opte, en este primer momento, no se te puede pasar mañana, pero es el primer momento, por la egipcia. Y aquí estoy, con este libro, caminando por el corazón de Egipto. Respecto al título, que porque debía decir algo, bueno, Manuel ya ha dicho cosas, y yo simplemente voy a apuntar que, en un viaje, cuando te decides a poner la palabra caminar, estás moviendo, estás moviendo situaciones. ¿Por qué? Pues porque sabemos que nada nos deja igual. Cuando leemos, cuando pensamos, cuando hablamos, nos comunicamos. Nada nos deja impasibles. Algo cambia, algo se mueve. Y en el caso de un viaje, podemos decir que un viaje implica la asimilación de una experiencia. Y además, para mí que fue más importante, su integración en la conciencia. Este lema que acabo de señalar, veremos que irá calando a lo largo de la obra en los dos protagonistas principales de esta historia. Y así, pues van sucediéndose las páginas que presento. Y ya desde la introducción, quiero, él lo ha dicho también, pero quiero yo dejar mucha constancia de ello, que no es una historia de Egipto. No es la clásica historia de sus faraones y faraonas, de sus dinastías con todos los datos y con todos los paneles que se han podido encontrar o cartuchos donde aparecen los faraones y unos tienen una historia contada de una manera y otros contada de otra, porque hay veces que no todo encaja perfectamente y no todo tiene respuesta. Tampoco es mi pretensión aquí señalar cuestiones sobre los datos arquitectónicos de la construcción de sus bellos monumentos. Aunque, aunque en algún momento de la escritura sí que dé un toque sobre las medidas áureas que son, claro, lo más maravilloso que podamos encontrar en la construcción de estos monumentos. Y no me voy a meter por quienes fueron construidos porque eso formaría parte de otro libro, creo que. Pero esas medidas áureas están presentes, sobre todo la medida fi y pi. Bien, en la obra nos encontramos con dos protagonistas principales, Estrella y David. Ellos van caminando con otros turistas que conforman un grupo y van viviendo sus experiencias. En realidad viven una experiencia única. Única por lo especial. Y me atrevo a decir que en todo este contexto, con todas estas vivencias, hay una trayectoria que marca un inicio despertar, una realización y un cierre final e inconcluso. Donde nos encontraremos con capas y capas de conocimiento ancestral que todavía no están desveladas y están ahí para que los arqueólogos, los estudiosos o cualquier persona de a pie vaya descubriendo, poniendo su granito de arena y aprendiendo más de este país. En este inicio, que marco, se sitúan los dos primeros capítulos. Nos vamos de viaje, preparativos. Y luego otro capítulo que me pareció muy oportuno y muy interesante, un primer contacto con las pirámides y las 15. ¿Qué significa? Que ya es llegada a Egipto. Y por una casualidad sincronicidad, como la queramos llamar, por la pérdida de un vuelo a Luxor, pues los protagonistas se acercan con su guía a ver las pirámides en vivo y en directo. Es la primera vez que sus ojos ven unos monumentos así. Entonces, Estrella y David descubren las pirámides de Giza y las 15. A través de este guía lugareño, que les va informando sobre su recinto e incluso les habla un poco tímidamente porque él pertenece a una asociación de egiptología y tienen su tipo de investigaciones muy peculiares, pues les va informando de que quizá la investigación más puntera, más centrada en estos momentos es la relacionada con la llamada cámara secreta o salón de los registros. Tienen los dos nombres. Y ahí hay mucha investigación desde distintos continentes europeos, sobre todo del nuestro, del europeo, pero también norteamericano. Se han implicado mucho los norteamericanos en este tipo de investigaciones. ¿Y qué pasaría si se encontrara esta cámara secreta? Tantosos así escritos sobre el tema, pero se están dando muchas vueltas y se descubre una sala, otra, pero no se llega al corazón de lo que es. Algún autor, bogal sobre todo, que es el que más ha escrito sobre el tema, se atreve a decir que allí se podría encontrar información sobre la Tierra. Información se supone ancestral, milenaria, ni sabemos, se pierde en la noche de los tiempos, y de distintas civilizaciones que la han visitado. Porque tenemos civilizaciones que han visitado este país, nuestra Tierra, esto puede ser cuestionable por algunos, pero yo me atrevo a apuntarlo como una teoría importante. Además de que hay otros lugares que permanecen ocultos y que todavía no han podido ser desvelados. Bien, desde esta visita, algo cambia en los jóvenes protagonistas. Llegan a Tebas, la antigua Tebas, actualmente Luxor, y aquí ya podemos decir que se entra en la realización del viaje, de las vivencias que van experimentando a un nivel más profundo, junto incluso con expectativas no previstas por ellos, pero que van surgiendo al hilo de sus visitas, de sus conversaciones entre ellos y entre el grupo en el que se encuentran u otras personas que aparecen en ese escenario. Por otro lado están los templos y los monumentos dedicados al dios Amonra, allí, en Tebas estamos, en Luxor, así como otros dioses de todo el pandeo egipcio, que son muchísimos como todos los dos aves. Los faraones quisieron demostrar siempre, de una manera muy clara, su poder. El poder del faraón era algo que se quería plasmar en todo lo que hacía. Tanto el poder político, como el económico, como el religioso e incluso, ellos estaban involucrados en lo que se llama, y se han llamado, por supuesto, escuelas de misterios, con altas iniciaciones, con conocimientos muy evolucionados, conocimientos sagrados, que hoy en día nosotros pues no podemos tener acceso a ellos, aunque en algunos contextos en algún tipo de asociaciones puedan tenerlos, pero no para la gente de a pie, como somos nosotros. Bien, entonces lo que quería aquí remarcar es que ellos, los faraones, asumen su condición de seres divinizados, y lo tienen muy presente, incluso cuando sienten que de alguna manera están perdiendo fuerza, que se está mermando su poder, porque como todo humano tiene sus altibazos, se realizan lo que se llaman los ritos de regeneración del faraón. Y los templos servían para eso, en lugares puntuales y en días puntuales del año. Y allí se vivía, dentro de esos templos, pues la vida, como he dicho, económica, política, con todas las posibilidades que nos podamos imaginar, tanto dedicadas a los aspectos más burocráticos, como a otros más lúdicos. Y lo que llama la atención en este templo de Karna, que estoy señalando, es que tiene unos monumentos impresionantes. Si habéis estado, ya lo sabéis. Y si no, pues cualquier fotografía os puede dar una pincelada, pero no os lo pico contemplarlo allí. La sala y postila tienen 134 columnas. Es necesario que se abarque una columna con 20 personas, si no, no se puede abarcar. Imagínense la grandiosidad de cada columna. Sus capiteles son variados y maravillosos. Y otra cosa que también quiero apuntar, ya cerca de esta sala, es el santuario de Sekhne, la diosa leona, la poderosa, que representa el aspecto femenino solar. Es una diosa muy peculiar allí en Egipto. Es la patrona de los médicos. Lo digo porque si hay algún médico que sepa que tiene su patrona también en Egipto. Y es muy curioso porque es atardecer, entra un rayo de luz por la ventana y nos invade a todos los que estamos allí. Y la verdad nos resulta muy gratificante. Vamos caminando y en una conversación con otros turistas, Sara y Yeshua, Estrella y David, descubren todos juntos el poder de la llave de la vida, el poder de Ang. Y esto también les va a marcar, porque ya deciden comprarse, claro, una llave de la vida para llevarla colgada. Yo en este momento la llevo en el anillo, pero ya desde entonces está aquí metida, casi no la puedo ni sacar. Y así vamos adquiriendo conocimientos. En Tebas también está el templo de Luxor. Tebas Luxor, que le da el nombre de la ciudad. Llamado también el templo del hombre por su estructura. Es impresionante. Ya que esta estructura está dibujando un cuerpo humano. Sobre todo hay una sala central donde dicen que se siente el pálpito del corazón. Es el templo, el corazón del templo. Y aquí recojo una cita, que no me resisto, a señalar del investigador, egiptólogo, filósofo, al saciano de Lúdica. Él afirma que el templo de Luxor es un vasto símbolo en piedra, el gran logro del imperio nuevo egipcio. En él se integra ciencia, matemáticas, geodesia, geometría, medicina, astronomía, astrología, magia, mito, arte y simbolismo. ¿Se puede pedir más? Yo creo que ya. Bien. En otro momento del viaje en la isla de Philae, las dos afecciones son aceptadas, dedicada a la diosa Isis, nos encontramos con una joya de la arquitectura y la espiritualidad egipcia. Es algo indescriptible. Lo primero que llama la atención es el Mamisi, que también hay en otros lugares, en Dendera y en alguno más. Es un lugar para dar a luz, como su nombre indica, criar y educar a los hijos. Esta tarea la realizan las sacerdotisas de Isis. Y es tanto el entusiasmo, el fervor, digamos, de la protagonista, que Estrella emocionada le dedica un poema a Isis. Y yo voy a permitirme leer algunos fragmentos de este poema. Se lo dedica teniendo en cuenta, a ver, que hay que pasar un poco, que disculpa las licencias métricas. Es que nuestra señora Presidente es una gran experta en la métrica. Y por esta razón, pues quiero señalar que no era la licencia de Estrella. No lo era en ningún momento. Solamente hablaba su corazón. Bien. A ti, Isis, diosa y madre universal. Es el título del poema. A ti, Isis, la diosa madre, la sacerdotisa, la mama, la energía femenina, la mujer fecunda, conocida por variedad de nombres. Isis, Ista, Astarte, Ator, Venus, Afrodila. Todas tus manifestaciones contienen resonancias mágicas. Tus sonidos nos elevan a frecuencias bellísimas, al nivel de la música de las esferas. El sistro, el cimbreal de la palmera, la refugente luz del sol, los destellos de la luna, tu isla de Filé, las piedras de tu templo, tu altar, tus símbolos escritos invisibles, son luz y sonido para el espíritu eterno. Tus sabios conocimientos, tu amor, tus rituales altímicos, tus secretos eternos, son transmisiones que elevan el alma para comprender la grandeza de la obra divina en nosotros. Las nuevas Isis ya están aquí. Son todas las mujeres con sabiduría, buscadoras de la verdad, buscadoras del amor, madres de la nueva humanidad, madres de los llamados niños de Isis, que ya están viniendo a la Tierra para ayudar a transformarla y vivir en la heredad. Ser las nuevas Isis significa trabajar como sacerdotisas de la verdad, de la paz, del amor y de la magia, transformadoras de realidades, viviendo desde el corazón. Las nuevas Isis, mujeres diosas de la nueva Tierra, tienen su compromiso ancestral como sembradoras de semillas eternas y energía regeneradora de todos los seres. A ti Isis, que enseñaste el poder del amor, de la magia, de las emociones más profundas del ser, de la luz, del cielo y de la Tierra. A ti Isis, que encarnas eternamente la grandeza y las cualidades de la sagrada energía femenina con todo tu magnetismo y sigues luciendo en silencio iniciático a las mujeres diosas, las nuevas Isis. Bien, después de esto, el recorrido por el templo, comprenderéis que es ya muy interiorizado, muy en silencio, muy admirado por todos los rincones y el otro lugar que quiero resaltar es Dendera. Dendera es un templo de astrología donde cada visitante quiere ver su sitio, como no, todos lo buscamos, incluso nos entumecemos de tanto mirar hacia arriba porque están plasmados en sus paredes y en sus techos. Ahí está también el famoso zodiaco de Dendera, aunque este que hay en Dendera es un origen, perdón, una réplica del original que está en el Louvre, en el Museo de Louvre de París. Y luego otra cosa que me llama la atención a la izquierda de este patio es la llamada escalera de los dioses, que están esculpidos en un muro. Es toda una procesión de dioses, todos representados, que están ascendiendo por una escalera. Me llamó mucho la atención y tengo una fotografía preciosísima sobre ellos, porque están perfectamente esculpidos allí. ¿Qué más decir de este lugar tan maravilloso? Cerca de Dendera también está ese lugar Nath-Armadi, donde se encontró mucha información sobre los evangelios gnósticos. Y además con aspectos similares a los encontrados en cerca del Mar Muerto, en Kunrar, donde se hablaba de los eseños. Y ya sabéis que los eseños también nos dan mucha información sobre la vida de su comunidad, pero están muy relacionados con Egipto, porque allí tuvieron un centro de enseñanza importantísimo. camino del aeropuerto, estaba su centro, Heliópolis, y el otro centro era el tren Montacarri. Bien, para ir sintetizando, es decir, que cada capítulo nos aporta un tipo de información, además de los corosales monumentos que vamos viendo, impactándonos, y siempre se mantiene la idea de que Egipto es un obrador alquímico de culturas ancestrales, porque hay muchas evidencias sobre ello. Hay evidencias de tipo arqueológico, también submarino, hay pinturas rupestres, hay pinturas en algunas tumbas de los faraones, las hemos podido comprobar, las hemos visto en los presentes, no nos lo puede negar nadie. Hay, incluso, petroglifos, y, especialmente, eso ya, digamos, a nivel más científico, si se quiere, están las llamadas tablillas sumerias de escritura puriforme, escritas hace más de 6.000 años, contando historias de seres, de princesas sumerias, de otros lugares, que luego llegan a ser princesas sumerias, y que datan de miles y miles de años, posiblemente hace 450.000 años. Han sido traducidas estas tablillas por notables lingüistas. Cecharía Sitchin sabe 14 lenguas, por lo tanto, podemos confirmar su autenticidad, y otros también que han formado su equipo. Son evidencias de que nuestro planeta ha sido visitado por distintos seres cósmicos en nuestra evolución. Y, bueno, un científico de la NASA, no sé si lo diría hace unos días, el domingo, en un programa que hicieron de la NASA, decía, no tengo duda de la existencia de otras civilizaciones en el universo. Lo que pasa es que aún no nos hemos encontrado. Esa era su respuesta. Bien, hay que dar interrogante para que cada uno lo valore. Lo que sí que ocurre es que, después de tantos datos que hemos manejado, que hemos vivido, todo esto puede llevarnos a tener que reescribir la historia de muchas civilizaciones, pero de Egipto seguro en algún momento. Y, como síntesis, decir que en esta novela ya se han intercalado personajes ilustres de esta cultura egipcia. He tenido que sintetizar sus aportaciones. Ha sido, además, necesario seleccionarlas con un criterio propio selectivo, que veréis. Por ejemplo, Serapis Bey, el gran maestro de Luxor, tot el atlante, tot el escriba, llamado también el Hermes griego. Luego Akenatón, faraón monoteísta, que sabemos que barrió con todos los dioses manifestados hasta entonces, aunque esos dioses eran la manifestación de un dios, el dior Ra. Y luego está la triada de Osiris, Isis y Horus, los dioses más importantes del panteón egipcio. Y, por supuesto, Mata, que la tenéis en la contraportada del libro. No me he resistido a ponerla, la diosa de la pluma, porque ella es la que pesa las almas. Y entonces siempre aparece en todos los ritos. Mata es muy entrañable. Es como otra versión de Isis. Y merecía también, aunque no tenga su poema, pero tener por lo menos su figura. Y ahora yo me preguntaba, y vosotros a lo mejor también os lo preguntáis, ¿qué he aprendido yo al escribir este libro? Pues para mí este libro ha tenido un carácter lúdico y de aprendizaje. Durante su escritura he aprendido mucho, porque cada vez me entusiasmaba más recordar, sentir, ampliar, con nuevas fuentes de información, lo grandioso que esta cultura nos ha legado. y por tanto, lo que haya sido conjugando en los momentos de escritura e incluso de soñar, a veces despierta, lo que iba a redactar, pues he conjugado la mente y el corazón. Esto es un nuevo paradigma de conciencia, unir estos dos aspectos. Y lo he hecho porque ese trabajo me ha llevado a plasmar aquello que yo considero que merece ser contado. Y ahí está. Pero no he concluido. El último capítulo lo dice. Esta obra no está concluida. Sigo cada día con aprendizajes nuevos e incluso con deseos de poder volver a visitar este país con una mirada más libre y profunda que lo hice en mi primer viaje. Y en cada uno he ido cambiando esta mirada, lógicamente. Y ya decir que quedan los protagonistas, en Estrella y en David, un sello de unión con este fascinante país. Porque Egipto es tierra de dioses y diosas. Tierra de faraones, faraonas y reinas. Tierra de sabiduría milenaria. Tierra que son de culturas ancestrales. Tierra de magia arcana. Tierra sagrada de siempre y para siempre. Y cada uno que añada su epíteto particular. Por tanto, para despedir ya el acto, mis deseos que disfrutéis con este bien de por Egipto y que algo nuevo se abra, como decía, en vuestras mentes y en vuestros corazones, para daros más conocimiento e intereses por vuestra asistencia aquí, por vuestra lectura o por alguna visita que podáis hacer. Y agradecer de nuevo vuestra asistencia a todos los presentes y cariño. Y especialmente a Isabel Oliver por gestionar eficazmente este evento. Y a mi presentador, Manuel López Torrijo, amigo de siempre, por la valiosa y efectiva presentación de mi libro. Y termino con una frase que no me resisto a decir. Después de los agradecimientos parece que es el final, pero yo estoy en un poquito más. Es una frase que está al final de la introducción, pero recoge un deseo mío también. Camina conmigo, caminante. Ojalá que no vaya bonito. Buen camino, amigos. Yo continúo.